Bien mis amigos, continuamos en la presentación y conducción de este espacio, se llama Merengues, Cuentos y Bachatas, todos los domingos por Génesis 97.5, la evolución de la radio, de 8 de la mañana hasta las 12, las muchachas y quien les habla, Pablín Torres, no, ningún dudoso, las muchachas siempre están presentes, yo soy Esteban, que tú lo sabes, ¿por qué lo dudas? Bueno, por acá está Felicia Encarnación, que ya ustedes la escucharon hace rato, y ahora acaban de hacer su entrada triunfal también las hermanas a Campuzano, están por acá Aurelina Campuzano, la modelo, y también su hermana Estrella, Estrella Campuzano, hace su entrada aquí a Merengues, Cuentos y Bachatas, hace rato que ya están por acá, lo que pasa es que estábamos en música, usted sabe que durante estamos en la parte musical, pues nosotros no interrumpimos, y esperamos el tiempo promedio, ¿verdad? Hola, sí, que bienvenida, Estrella Campuzano, buenos días. Buenos días, buenos días, Pablín, buenos días, Higüey, una vez más, dándole gracias a Dios por permitirme estar aquí, como cada domingo, trayéndole lo mejor a ustedes, a nuestro pueblo higüeyano. El domingo pasado usted no pudo estar y fue notable, la gente me dijo, pero no fue Estrella, la gente copia, la gente escucha, la gente graba, la gente anota, sí. Oh, pero claro, no, pero estamos aquí para ustedes. Estamos acá, Estrella no vino porque no le fue posible, pero ella siempre que lo puede hacer, dice presente, lo mismo que la modelo, su hermana, Aurelena Campuzano, buenos días, modelo. Buenos días, buenos días, Pablín, buenos días, mis queridos radioescuchas, yo más que agradecida, como siempre, de estar aquí, me siento sumamente feliz, ya que este espacio está muy florecido, ¿eh, Pablín? Sí, esto es un jardín, yo soy un jardinero. Claro que sí, está muy florecido, así que hoy les vamos a tener un contenido sumamente especial, como cada domingo. Sí, pero usted sabe, hoy vamos a tener un sobre a nombre de Felipe Antonio Villavicencio, y también vamos a tener cinco recargas a nombre de Pepillo Sedano, el cantante, compositor del género bachata, y de otros temas musicales que compone, pero otros los cantan. Pepillo Cantabachata, amigo mío, y amigo de ustedes, que le mandó un saludo, Pepillo Sedano. Ay, gracias, gracias, igualmente para usted, y de igual manera se le agradece por estar en sintonía y estar apoyando este espacio. Sí, ahorita, más tarde, cuando vayamos a música, vamos a poner ese tema que le gusta tanto a Felicia Encarnación, se llama Cuida a tu madre, de Pepillo Sedano, una señora bachata, que yo apoyo a Pepillo 100% en ese tema, muy bonita, muy bien compuesta. Y si le gusta, yo sé que la música es buena. Oígale, oígale el título a ese tema, Cuida a tu madre. Ya, conozco mucho, cuida a tu madre. ¿Cómo me le fue el fin de semana, la semana completa? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Me fue bien, gracias a Dios, como siempre, la misma rutina, estudio, actividades, compartir en familia, y estamos bien, gracias a Dios, por lo menos tenemos vida y salud, ya lo demás es añadidura, como dicen. Ah, eso sí es verdad, eso se consigue en el camino. Eso es verdad. Estrella Campuzano no montó caballo esta vez. No, no, este fin de semana estuvo tranquilo. Ah, ok. ¿Y cuándo hay actividades? Este próximo fin de semana tenemos actividad en la Ciudad Ganadera en Santo Domingo. Ok, ¿van para allá a caballo? Sí. No, a caballo no, yo amo entrarle, pero allá tenemos competencia de caballo. Ya, ok. Del paso higüeyano. Ya, porque ustedes recorren el país. Oh, pero claro, ya somos raza nacional. ¿Usted va en luna? Yo voy en luna. Así se llama la montura de estrellas, luna. Ay, ay. Y la verdad es, no es porque usted está presente, pero usted se ve muy bonita, usted se ve muy hermosa montando su caballo. Gracias, gracias, Pablín, gracias. Sí, sí, esa es la verdad. No sé, ¿por qué usted no me le presta luna a la modelo? ¿No le gusta? Yo se la presto, pero ya no lo convoca, no le gusta. Ah, ella no muere de allá. Sí, sí, realmente no me gusta, no es mucho, aunque ya es tradición, principalmente de acá a la provincia, pero nunca me ha gustado, me gusta verlo así de lejito. Ya, bueno, por eso dice un dicho que para los gustos se hicieron los colores. Eso es así. Pablín, aprovecha el momento para saludar a Richard Guerrero, que está sintonizando acá en ese espacio. Richard Guerrero. Gracias, sí, gracias por siempre estar sintonizando acá en ese espacio. Se te admira, eres una persona muy valiosa, muy talentosa. ¿A qué se dedica Richard Guerrero? Él trabaja en el ayuntamiento, trabaja directamente con un alcalde, Rafael Barón de Lucho Littín, que de hecho se está haciendo un buen trabajo por la ciudad y en verdad se te agradece porque siempre estás luchando junto al alcalde por el buen bienestar de acá, de la provincia. Bueno, pues saludos para Richard Guerrero y saludos para todos sus compañeros. Vamos a saludar también a tanta gente que sintoniza esta radio. Mire, yo quiero saludar también a este muchacho Luis Bastardo, que ese fue amigo mío de infancia. El hombre siempre sintoniza este espacio, siempre lo consume. Vayan otros saludos especiales para él. Y saludos también para una joven que se llama Esmeralda Castillo. ¿Te la conoces, Esmeralda? Claro, claro, que saludo especial, claro, Esmeralda, que trabaja ya directamente en los medios de comunicación de Ocas Públicas. Y saludos para el viceministro Luis Bastardo, que siempre está sintonizando y siempre está apoyando acá en este espacio. Se le agradece y también le felicitamos por el gran trabajo que están haciendo junto al presidente de la República Dominicana. Ya, es bueno aclarar en este espacio que aunque nosotros saludamos a algunos políticos, a algunos funcionarios, pero nosotros somos despejados de la política. Claro, claro, claro que sí.